Vamos, baby Próbame, despacio atrápame Haz lo que sientas conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacer de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Con tu figura que me tapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Dime, si lo modelas Otro gol de Messi Tú eres mi andonela Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero yo quiero una baby que sea de Venezuela Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Con una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Con una mirada que me ataca, atrapa Atrapame, pon ese cuerpo, arrópame Atrapame, pon ese cuerpo, arrópame Atrapame, ya lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Si no me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh, baby, gandela De ahí, de ahí vuelve De ahí, vuelve como el vacío, ay Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas culpas que me matan, matan Con una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Báilame, ie, ie, con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, ie, ie, con un besito, mome Ie, ie, oh